las tormentas hacen que los árboles sean más fuertes hola amigos y amigas de maximus ahora les vengo con lo que es un vídeo tutorial de cómo crear un formulario de contatos para lo que es nuestro sitio web bien en este caso vamos a estar utilizando lo que es css html5 y php y bueno vamos a ello primeramente voy a crear una carpeta aquí en el escritorio llamado formulario contactos perfectos perfecto y vamos ahora vamos a nuestro editor de código en mi caso yo estoy utilizando atom bien entonces vamos a abrir lo que es vamos a crear un nuevo archivo y ese archivo lo vamos a guardar como bueno vamos a guardarlo en el escritorio la carpeta que acabamos de crear y lo estaré guardando como index.html perfecto bien entonces aquí creamos nuestro html normal perfecto entonces aquí escribo formulario y contactos bien y como vieron yo solamente escribí escribí este símbolo y automáticamente me ha salido todo es porque yo tengo los plugins en esto para que me salga todo esto pero ya ustedes lo harán cualquier editor de código como quiera yo les estaré dejando lo que es el código en mi página web bien que vamos a hacer ahora pues vamos a hacer un formulario vamos a hacer un formulario perfecto entonces dentro del formulario yo necesito vamos a ver necesito poner lo que es el nombre entonces vamos a crear un input de tipo texto perfecto entonces vamos a poner un placeholder que se llame nombre vamos a ponerle un id llamado vamos a ponerle a sí mismo nombre y también vamos a ponerle el names nombre para así identificarlo lo que es php pues perfecto y bueno aquí voy a ponerle nombre aquí con la n mayúscula perfecto bien entonces voy a copiar todo esto bueno está bien voy a hacer lo mismo voy a crear un input y aquí sería para agregar lo que es el email entonces ese será será de tipo email perfecto entonces aquí el placeholder le pongo ingresar email ingresar email el id sería email email perfecto el nombre sería email efectivamente bien entonces ahora estaré haciendo lo que es un textarea para que de esa manera pues se puede escribir lo que es pues el mensaje bueno entonces aquí sería le pondré mensaje en esta parte del nombre y aquí le pondré un id de mensaje o vamos a ponerle textarea para así identificarlo mejor perfecto entonces ahora vamos a crear lo que es un botón input botón y ese será de tipo submit tienen que tener en cuenta que sea de tipo submit aquí vamos a ponerle nombre botón y el valor que vendría teniendo el botón vamos a ponerle que se llame enviar mensaje por así decir bien ahora vamos a estar creando lo que es nuestro código de css para así darle estilo a lo que es nuestra página web bien entonces vamos a crear vamos a guardar esto como estilos.css perfecto entonces vamos a vincularlo aquí en esta parte si se fijan dentro del head lo vinculamos pues escribimos link y ponemos estilos.css bien entonces vamos a ponerle aquí perdón vamos a ponerle aquí margin igual a 0 píxeles y padding igual a 0 píxeles perfecto bueno vamos a ver como va quedando bueno entonces el formulario le pondré un id bueno no le pondré ningún id ya que es el único formulario que está ahí y simplemente lo reconozco como formulario perfecto bien entonces vamos a nuestra carpeta que está en el escritorio y abrimos nuestro proyecto aquí con firefox perfecto y miren como está y vamos a hacer lo siguiente vamos a darle estilo a esto perfecto vamos a decirle vamos a nuestro código vamos a decirle al formulario que sea de ancho vamos a ponerle un ancho de unos 400 píxeles y de un height auto perfecto vamos a ponerle un background de color un poquito gris vamos a ponerle 7a 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 perfecto bien vamos a ver como va quedando actualizamos nuestra página y como ven esto se ha salido un poco de control esta parte bien pues vamos a arreglar eso vamos aquí vamos a escribir bueno eso lo vamos a arreglar ahora vamos a ver vamos a poner el nombre y el email por separado pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle aquí yo le pude le había puesto un id de nombre al nombre entonces vamos a decirle que nos valque el 100% vamos a decirle width igual a 100% con un height de unos 30 por así decir perfecto entonces vamos a decirle lo mismo a lo que es el email vamos a decirle width del 100% perfecto y el height vamos a ponerle de unos 30px perfecto vamos a ver como queda recargamos y como ven ahí esta al 100% justo perfecto entonces vamos ahora con el textarea el textarea yo creo que le había puesto a si mismo textarea textarea bueno aquí yo puse textarea voy a ponerle 100% porque vi que ahorita no no le ha funcionado y como ven ahora si le ha funcionado fue que escribí el el nombre mal bueno y al botón le habíamos puesto bueno vamos a usar a si mismo bueno vamos a ponerle un id id que se llame button porque es el único botón que existe vamos a ponerle button vamos a decirle que sea de un width de unos 100% también vamos también a decirle que sea de un height de unos 36 6 y vamos a decirle que sea de color background color que sea de color vamos a ver bueno vamos a decirle que sea de color blanco y como ven ahí está nuestro formulario bueno no está de que tan guau vamos a ponerle un padding a lo que es el formulario padding va a tener un padding de un 10% y verán como va a crear su propio bolde y ahí está perfecto bien y de esa manera se crea lo que es el formulario vamos a ponerle al textarea que nos ponga un placeholder de ingresar mensaje aquí perfecto bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo que es la parte de php voy a crear un nuevo documento que se llamará contactos bueno contactos.php bien aquí abrimos la etiqueta de php y vamos a hacer lo siguiente vamos a poner vamos a crear una variable que se llame nombre una variable nombre vamos a poner ah bueno también aquí disculpen vamos a ponerle al formulario que sea de que sea de método post método post perfecto entonces vamos a decirle que el action lo redirigirá a contactos.php contactos.php perfecto y ahora si vamos a continuar entonces recuerden poner post en mayúscula para que le pueda funcionar funcionar bien yo ha puesto nombre como names voy a poner el correo bueno en este caso voy a poner email email entonces vamos a post escribimos lo normal aquí yo le he puesto email ahora vamos a poner vamos a poner vamos a poner el área de del contenido o sea el mensaje ahí yo le he puesto que le vamos a verificar que yo le he puesto aquí bueno ahí yo le he puesto mensaje entonces vamos a crear una variable llamada mensaje post email bueno entonces yo le he puesto mensaje como ya han visto y ahí están las tres variables creadas entonces ahora vamos a crear un una variable que se llame vamos a ver vamos a ver una variable que se llame para 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 vamos a dejar a dejarlo así para para que no sea tan larga entonces para entre comillas vamos a poner el email en mi caso yo he creado un nuevo email para este tutorial que se llama prueba 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 vamos a poner prueba email 31 arroba gmail.com perfecto vamos a verificar prueba email 31 perfecto y vamos a poner el asunto 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 es igual a nuevo mensaje eso es para que no nos aparezca en el en el email nuevo mensaje de nombre le ponemos lo que es la variable nombre ya que la variable nombre va a contener el nombre de quien ha enviado dicho mensaje bien entonces ahora vamos a crear una variable llamada mensaje va a ser igual comilla comilla vamos a escribir dentro de la comilla vamos a escribir el nombre 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 del remitente o nombre o nombre bueno si vamos a ponerle el nombre del remitente vamos a ponerle dos puntos y entre comillas vamos a ponerle punto el nombre la variable nombre ya saben y volvemos y colocamos punto para concatenar perfecto perfecto entonces abajo vamos a escribir correo o al lado como ustedes quieran escribimos correo comilla comilla dos puntos y vamos a escribir la vamos a escribir el email aquí yo le he puesto correo pero aquí como ven se llama la variable es correo perfecto entonces vamos a poner email perdón la variable se llama email también también vamos a escribir lo que es el mensaje porque necesitamos ver el mensaje entonces aquí vamos a escribir mensaje comilla comilla y vamos a poner la variable pues mensaje como ya saben así es que se llama y así es que yo la he creado perfecto vamos a acomodar ese código y como ven ahí está entonces ahora cerramos con comillas deben de tener en cuenta que son entre estas dos comillas que se deben poner todo esto perfecto y ya teniendo esto vamos a escribir esto email para que de esa manera contenga nuestro asunto nuestro email bien entonces vamos a poner la variable para o sea para nosotros también vamos a poner la variable asunto y vamos a ver asunto perfecto así mismo fue que le puse le he puesto vamos a ponerle también el bot f8 decode perfecto no encode decode tenga en cuenta eso entonces vamos a ponerle lo que es el mensaje o sea lo que contiene nuestro mensaje y al final de realizar todo esto le ponemos punticoma perfecto bien entonces después que se cumpla todo este código vamos a decirle que nos redireccione a lo que es la página de html nuevamente y hacemos esto con header header abrimos comillas perdón abrimos paréntesis y entre comillas ya vamos a poner el location 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 dos puntos y seguidos y vamos a poner index punto html y pues con eso nos estaría enviando lo que es nuestra página y al final punto y coma perfecto 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 bueno vamos a ver como ha quedado y bien así quedaría nuestro formulario y bien para que esto no funcione para que eso funcione tengan en cuenta que deben subirlo a un servidor para que de esa manera le pueda llegar el mensaje a email pero en este caso eso no es problema ya que yo le tengo todo eso preparado como ven mi email está limpio en blanco bien entonces ahora yo estaré subiendo lo que es la página a mi a mi hosting para que de esa manera apreciar como llega el email perfecto pues vamos a ello bien entonces abro mi hosting como ven calpete en blanco tengo todo creado ya entonces voy a arrastrar todo esto a lo que es mi hosting perfecto vamos a esperar hasta que se suba y ya dicho transferencia completada perfecto entonces vamos a lo que es el hosting perdón voy a verificar que nombre fue que yo le puse a lo que es la carpeta vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver el nombre que yo le he puesto y la carpeta se llama prueba email perfecto entonces vamos a entrar a maximus punto con barra prueba guión bajo email lo pongo y automáticamente me va a detectar lo que es el index punto html perfecto entonces yo escribir el nombre de maximus o cualquier nombre ustedes escriben cualquiera perfecto entonces voy a escribir mi email voy a poner christian pueden escribir cualquiera solamente para confirmar email gmail.com entonces voy a confirmar voy a escribir hola esto es una prueba de para verificar de que está llegando el mensaje a tu correo perfecto como ven ahí está bien le doy a enviar y como ven me dice que no existe la web el contacto voy a verificar si fue lo que pasa es que yo puse contactos y el contacto perdón se me ha filtrado una s disculpa mis amigos y bien tendré que subir esta parte nuevamente solamente arrastro esta la de index y pues la subo nuevamente eso no tarda mucho sobre escribir sí y perfecto como ven ya se ha subido bien voy a recargar la página y hacemos todo el procedimiento nuevamente perfecto le doy a enviar y como ven ya se ha enviado y vamos a verificar si me ha llegado algún algún correo perdón vamos a ver vamos a ver y como ven miren la prueba es recargado y miren como me ha llegado lo que es el correo dice nuevo mensaje de Máctimos o sea mi página y como ven nombre del remitente fue Máctimos y el correo fue de Christian30 oye yo puse Gamaire entonces aquí mensaje hola esto es una prueba para verificar y perfecto como ven no es un engaño todo funciona perfectamente bueno mis amigos espero que les haya gustado el tutorial y les estaré dejando el código mi página también le dejaré esta carpeta para que así la puedan descargar y implementarlo más fácilmente disculpen por el diseño de este formulario de contacto pero sé que a ustedes lo que les interesa es hacer la parte de php para que lo envíe al email disculpen por mi perro que está ladrando también bueno vale ya ustedes saben bye bye recuerden que si te está gustando el contenido de este canal puedes suscribirte para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal también si te ha gustado este video puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante también si quieres compartir el video estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el video si no has entendido algo o quieres agradecerme por el video ¿qué te ha gustado? ¿qué te ha gustado? ¿qué te ha gustado? Gracias por ver el video.